Para que todos los días sean navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color Para que lluevan semillas del amor Para que alfombres los campos con tu amor En Navidad, para que cantes con más de una canción En su día, arreboriquito, arreboruado En Navidad, arreboriquito que llegamos tarde En Navidad, arreboriquito, vamos a ver En Navidad, que mañana es que salga yo también En Navidad, para que llenes de luz la oscuridad En Navidad, para que nunca te canses de volar En Navidad, para que el día te enseñe la verdad En Navidad, para que el viento te sirva a caminar En Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad Para que siempre es cosecha esta ilusión En Navidad Para que todo sea un solo corazón En Navidad Para que el frío se llene de calor En Navidad Para que no me equivoque de canción En Navidad 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 La alegría de este día hay que celebrar Dame la Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar